Continuamos con el diario 35 y como ve estamos con invitados en el piso porque llegaba el tiempo de las elecciones y esto no ha frenado nada y ya se presentaron los frentes en la provincia de San Juan y vamos a estar con una importante candidata. ¿Cómo le va Susana? Muy buenos días. Muy buen día Marita, buen día a través tuyo a quienes nos están viendo en este hermoso canal. La primera mujer que está llegando en lo que es la candidatura, las elecciones 2021 para San Juan que nos visita, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, bien, con una responsabilidad, compromiso y desafío que es enorme, pero como siempre con esta pasión que que nos ha costado a aquellos que entendemos que a través de la política y del buen ejercicio de la política podemos llegar a ayudar a conseguir el bienestar ese que tanto por ahí entendemos que por ahí están lejos y solamente con con voluntad este y con un buen corazón se puede llegar a conseguir y como vos dices como mujer que encabeza una lista dentro de todas las listas que que se han presentado es también un orgullo, es también un orgullo, una responsabilidad porque si bien está la ley de paridad de género, bueno, en este caso más que por por ley de paridad porque bueno, hay hay una trayectoria, hay un una responsabilidad, un compromiso en quien les habla que bueno, así de esa manera nos podemos presentar a la sociedad para representar a los sanjuaninos si así los sanjuaninos lo quieren. Así es. Susana, ¿cómo ha sido trabajar el armado de listas? ¿Cómo ha sido trabajar las elecciones en un año en que no ha sido muy difícil? Porque no es que de un día para otro surge un candidato, se trabaja durante mucho tiempo y convengamos que son 2020 y 2021 son dos años difíciles para todos los argentinos. Tal cual, bueno, en este contexto especial, un contexto de pandemia, de pandemia mundial de la cual nuestro país no no ha sido ajeno, nos toca, nos toca de cerca, nuestra provincia, quién no hemos padecido el COVID, quién no hemos tenido familiares que que se han enfermado, que lamentablemente no nos acompañan en este momento, un momento de mucho dolor, pero que las instituciones siguen, deben seguir, la democracia sigue y hay que renovar, en este caso bancas del Congreso Nacional, bancas para ser diputado en representación de los sanjuaninos en el Congreso Nacional. Y en ese contexto es que todos los partidos que componen el Frente Juntos para el Cambio, con un diálogo intenso y bajo la coordinación y la conducción del diputado nacional Marcelo Rego, quien les dijo a todos los referentes del Frente, vengan, nos sentemos, charlemos, dialoguemos, ofrezcamos lo mejor que tenemos para ofrecer en aras de un objetivo común, que es justamente ir y poner la voz de equilibrio del Congreso. ¿Por qué de equilibrio? Porque en un Congreso donde hay distintas fuerzas, en este momento hay muy pocos escaños para quien el oficialismo a nivel nacional pueda lograr la mayoría, y la mayoría, para cualquier gobierno, la mayoría automática, no es buena, no es buena. Bueno, veámoslo lo que pasa en el Senado de la Nación. En el Senado de la Nación, al haber una mayoría, la agenda es la que impone la mayoría, la votación es como lo dice la mayoría, y hay muy poca posibilidad de revertir o de cambiar o de modificar. Es necesario ir hacia el equilibrio, y creo que todo este Frente Juntos para el Cambio, todos los referentes, así lo entendieron, y entendieron que bajo este contexto, ofrecer esta lista de consenso, esta lista de unidad, que me toca el desafío de representar, era lo mejor que podíamos ofrecer a la ciudadanía sanjuanina, y muchos dirigentes que están totalmente capacitados, y seguramente con todo el entusiasmo, y hay incluso más capacitados que quien les pueda hablar, pero depusieron todas las apetencias o las necesidades personales en aras de este objetivo común. Bien. ¿Cuáles serían algunos de los objetivos de Susana Laciar, en el caso de ocupar la banca en el Congreso Nacional? Porque es muy importante, ¿no? Bueno, ¿por qué queremos llegar al Congreso de la Nación? Queremos llegar al Congreso de la Nación, como les dije recién, para que junto con Marcelo Rego, y todos los referentes y diputados de Juntos por el Cambio, lograr ese equilibrio democrático en las instituciones. ¿Equilibrio para qué? Para que pongamos en agenda del Congreso los temas que le interesa a la gente, los temas que le interesa a aquel ciudadano, a aquel sanjuanino, que hoy que se levantó, y no sabe cómo termina este mes, o cómo le termina de dar de comer a sus hijos, porque la inflación es terrible, porque los precios aumentan, porque los precios cuidados y controlados, en una economía que tratan de controlar, pero que se les escapa, no da abasto, porque el de la pizzería tuvo que cerrar las persianas, porque el kiosco no puede seguir, porque la mamá está angustiada, porque sus hijos no reciben las guías, o no se pueden, los pocos privilegiados que tienen conexión, pueden tener un poquito de educación, pero la mayoría es a través de guías, y se ha perdido estos años y medio, nuestros chicos han perdido una enormidad en materia de escolarización, en materia de sociabilización, por lo tanto debemos poner esos temas en la agenda del Congreso, el tema principal es cómo hacemos, no para hablar del pasado, no para hablar de un futuro que es lejano, cómo hacemos para hablar de la Argentina presente, la Argentina que sí tiene futuro, pero que tiene futuro comenzando desde hoy, para nuestros jóvenes que tengan posibilidad de empleo, de empleo sano, empleo formal, para que tengamos la posibilidad de que las empresas no las asfixien, con el sistema impositivo, para que realmente podamos lograr una Argentina de consenso y de diálogo, ese diálogo pequeño que hay en cualquier familia, cuando hay distintos intereses o propuestas, pero se sientan en una mesa y dicen, hoy vamos a decidir, en vez de ir al parco, a la plaza, ir a tal lado, porque estamos todos de acuerdo, ese diálogo que en este caso, en el Frente Juntos por el Cambio, encabezó Marcelo Orrego, para ponernos de acuerdo en vistas de un objetivo común, es el diálogo que falta a nivel nacional, y que nosotros le vamos a decir al Congreso, a través del Congreso de la Nación, al señor Presidente, que estamos dispuestos para hacer ese diálogo, para buscar una Argentina que dé posibilidad de crecimiento para todos. Cuando su paso por la legislatura en la provincia de San Juan estuvo representando a los sanjuaninos, y desde la provincia misma hubo mucho debate, participó y propició muchos debates, ¿es el mismo sentimiento hoy a la Nación? Bueno, el debate es absolutamente sano, uno no puede escapar al debate, porque estamos en un país con pluralidad de ideas y donde debemos y debe seguir la libertad de expresión, de poder expresar lo que uno siente, lo que uno piensa y en lo que uno cree, en los valores que uno cree. Nosotros nos hemos podido expresar en la legislatura y ejercer una función importante, que es la función de contralor, quien no ejerce gobierno tiene que ejercer la función de contralor. Con esa función de contralor también la vamos a ejercer junto con Marcelo Rego, si así los sanjuaninos lo disponen, y con los referentes que nos acompañan en la lista, lo vamos a ejercer desde el Congreso de la Nación para lograr una buena gestión, y sobre todo para reivindicar los valores que nos unen como argentinos, comenzando por el valor vida. El valor vida es un valor fundamental que vamos a defender desde toda su trascendencia y dignidad posible. ¿Cómo será la campaña, Susana, teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando? El 2021 es un año que, más allá de que haya vacunas, no significa que estamos todos exentos al virus, estamos expuestos de la misma forma. Totalmente. Va a ser una campaña distinta, evidentemente, porque tenemos que tener protocolos, tenemos que tener cuidado, cuidar al que nos escucha, pero lo que no puede cambiar en nosotros es esa inquietud que nos ha caracterizado como movimiento, como frente, como partido, de escuchar a cada ciudadano. La tecnología es buena, llegó para quedarse, los Zoom se usaron mucho, pero se llega a determinado espacio. A mí, y a Marcelo, lo que más nos gusta, a todos los candidatos, lo que nos gusta es el cara a cara, a través de un tapabocas, con todo el recado, será ojo a ojo, pero sobre todo, el tapabocas no debe taparnos las orejas para escuchar las necesidades, las inquietudes de cada San Juanino y para ver cómo, entre todos, concertamos la mejor solución o la mejor propuesta para llevar a la nación. Bien. O sea, se va a buscar, entonces, llegar casa por casa. Vamos a buscar llegar casa por casa, vamos a buscar, obviamente, usar los usos de la tecnología que nos brinda, pero sobre todo el casa por casa, que es el que nos caracteriza y que es la mejor forma, no solamente de llegar, sino también después continuar en el ejercicio. Hoy en día, saben que Marcelo sigue continuando, visitando los departamentos, escuchando a los vecinos, visitando las organizaciones, organizaciones, porque de ahí surgen los mejores proyectos que podemos llevar al Congreso de la Nación, así que esa metodología tiene que seguir. Bien. Y si alguien quiere acercarse y poder dialogar con ustedes, ¿cómo lo va a poder hacer? El que quiera acercarse puede ir a la sede de la calle Ignacio de la Rosa, antes de Ameguino, ahí está la sede de nuestro frente, y ahí podemos dialogar y trabajar en conjunto. Están invitados los sanjuaninos, para mí es un placer, cada vez que nos podemos reunir, cada vez que podemos dialogar y cada vez que podemos proyectar una Argentina de ahora, una Argentina del presente, una Argentina con esperanza. Habla también, hablábamos al principio un poco, Susana, sobre esta paridad de género que se busca en el gobierno, que se está buscando en el Congreso puntualmente. ¿Cómo se logra? ¿Qué perspectivas hay que mejorar desde las leyes para decir, bueno, las mujeres están incluidas? Ha habido muchos avances, de hecho está la ley de paridad de género, no solamente en la conformación de listas, sino en la ley de paridad de género en cuanto a los estamentos del gobierno, así que ha habido un avance, pero debe ser continuo y para eso debemos las mujeres estar detrás de esos avances. somos unas trabajadoras y unas leonas cuando terribles en todos los ámbitos. Hoy la mamá del hogar que nos está escuchando sabe que tiene toda la fuerza y todo el empuje para llevarlo adelante y todas las ganas, pero por ahí en algunos momentos y sobre todo cuando son momentos de exposición, es como que tendemos a hacernos un costadito. Más allá de las leyes y de todo lo que podamos hacer al respecto, creo que también lo que tenemos que hacer las mujeres es recapacitar de que tenemos toda la fuerza, la voluntad y por supuesto la capacitación para hacer frente a todas las circunstancias, a todos los desafíos que nos enfrenta la vida. Ahí estamos mujeres y en virtud de eso vamos a seguir logrando más conquistas. Bien, qué bueno, ¿no? Es invitar a revalorizarnos puntualmente. Exactamente, de eso se trata. Susana, ¿qué le decimos a los sanjuaninos? Tenemos unas pasos que estuvieron muy cuestionadas. Hay que llegar a las pasos de todas formas porque el calendario electoral sigue corriendo. ¿Qué le decimos a los sanjuaninos de aquí a septiembre? ¿Qué puede esperar? Bueno, de aquí a septiembre es verdad que tenemos unas pasos en donde nosotros nos ofrecemos y todos los frentes como solo uno de los frentes, pero la mayoría con una lista única. La ley de la paso ya está y estamos en juego. No se puede cambiar una ley electoral en medio de este año electoral. Por supuesto, después deberemos ver si la repensamos para ocasiones como esta, en ocasiones en donde los partidos han llegado por consenso y presentan lista única. Pero en virtud de que estamos usando esta herramienta electoral, que son las pasos, decirle a los sanjuaninos, en primer lugar, que se interesen, que participen, más allá del día de la votación, que es muy importante y que por ahí muchos no están enterados y que por ahí muchos no están interesados porque la desesperanza, porque la crisis, porque realmente lo que se está viviendo día a día es realmente que lastima al corazón de cada familia. Decirles que tengan la posibilidad, primero, ahora, en este tiempo, de acercarse, de que podamos charlar. Es la mejor herramienta para que podamos concertar y buscar una proyección en conjunto. Y en segundo lugar, el día de septiembre en que estamos convocados a las pasos, el 12, que podamos asistir con todos los protocolos y todos los cuidados a ejercer nuestro derecho democrático, que es un enorme derecho conquistado y que no lo debemos perder ni dejar que otros lo ejerzan por nosotros. Muchas gracias, Susana, por acompañarnos. Susana Aracial, precandidata en este momento, precandidata de Puntos por el Cambio, para ocupar una banca muy importante en el Congreso de la Nación para representar a todos los sanjuaninos. Hacemos ahora un pequeño corte. No se vaya enseguida rezando.